Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos aquí con Dragon Ball Xenoverse 2 después de lo sucedido con Akira Toriyama y todo y bueno traigo una noticia bastante interesante que os va a llamar bastante la atención. Os la voy a poner en pantalla porque muchos fans han incluido, bueno os voy a poner esta imagen en pantalla con esta flecha, no sabéis lo que es, pero os voy a decir la noticia que os vengo a dar aquí hoy respecto a el Dragon Ball Sparking Zero, el Dragon Ball Tenkaichi 4. Esto es una noticia que ha saltado hace un día aproximadamente hablando sobre después del fallecimiento de Akira Toriyama, los fans están intentando introducir o pidiendo la introducción en el roster del Tenkaichi 4, del Sparking Zero, el personaje de Toribot. Os voy a explicar quién es este personaje. Toribot es un personaje del universo de Dragon Ball creado por Akira Toriyama. Es el personaje más fuerte, ni Kaioshan, ni un personaje de Akira Toriyama que aparece en episodios de Dragon Ball. De hecho, la imagen que os he mostrado con la flecha, ahí tenéis a lo que viene siendo Toribot. Lo estáis viendo, es la representación de Akira Toriyama, la firma de Akira Toriyama. Bueno, es un pequeño robot que está representado por el mismo que él creó. La razón de esta personificación es sencilla. Quienes conocieron a Akira Toriyama saben que a él no le gustaba aparecer en público, siendo muy contadas las ocasiones en las que salió para dirigirse a los fans o responder preguntas en una entrevista. Esta timidez es representada en el diseño de Toribot. Resguardado su rostro con una máscara, Toribot era quien se dirigía a la comunidad que seguía a Akira Toriyama, hablando por el mangaka dentro de sus mismas obras. Dicho esto, Toribot es más que una representación del autor. Este robot tiene una descripción oficial, a pesar de casi nunca haberlo visto en el anime, lo cual deja claro el poder que poseía. El gobernante definitivo del mundo de Dragon Ball, y mucho más poderoso que Kaioshin. Sus gustos incluyen los coches, las motos, las figuras de acción, películas, perros y mujeres. Odia tener ideas rechazadas por su editor, las ratas y su trabajo. Toribot es básicamente Akira Toriyama plasmado en su propio manga. Y siendo él quien tomaba todas las decisiones sobre el guión, se autoproclamó el personaje más fuerte dentro de Dragon Ball, algo que absolutamente nadie puede discutir. Su partida nos sigue doliendo, pero confiamos en que su legado seguirá presente en todos los que amamos su trabajo. Bueno, un pequeño vídeo de noticias acerca de Toribot, para que conozcáis un poquito a Toribot, y estaré intentando introducirlo dentro de Dragon Ball Sparking Zero del Tenkaichi 4. Espero que consigamos los fans poder introducir a Toribot, ya que es un personaje del mundo de Dragon Ball, y creo que podría tener bastante repercusión y honrar así la memoria de Akira Toriyama. Nos vemos en el canal, el canal secundario oficial de gameplays, lo tenéis en la descripción, directos viernes, sábado y domingo en ese canal, ¿vale?, donde jugamos, ahora mismo estamos jugando al God of War Ragnarok. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme, y nos vemos en un nuevo vídeo. Gracias chicos, chao. Chau.